Muy pronto, llega a DLF una historia conmovedora. Suceso en el mundo entero. Sus limitaciones no fueron una barrera para cumplir sus sueños. Salvar vidas. ¡Ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Abran paso, soy doctor! ¡Déjenme pasar! ¡Doctor! Haga espacio. Lo está asfixiando. A veces ser diferente. Lo están matando. ¿Qué estás diciendo? Presiona el lugar equivocado. Permítame. Puede marcar la diferencia. Prepárate para emocionarte y sorprenderte. Es muy joven para ser doctor. ¿Eres doctor? Doctor Alivefa. Residente en el Hospital Berjaya. Doctor Milagro. Muy pronto, por DLF.